El clandestino llevamos ya más de 30, 25 o 30 lugares que se han clausurado en donde se vendía el clonclon clandestino y bueno, este fin de semana se da un golpe importante por parte del mando único con inteligencia y con seguimiento. Ya se venía dando este seguimiento a este lugar en donde si bien se había clausurado por horario, ahora ya se clausura por otras cosas, se clausura de manera definitiva, no se vuelve a abrir. Hoy hemos reducido en 22% el tema del robo, el tema del robo automóvil en 40%, el tema de casa habitación en 13%, nos falta más meterle a casa habitación. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.